Esta buena valoración que también habla de que surge y ya se han calmado las aguas, ¿te ha llevado también de repente a tener conversaciones con otros canales? No, no se han comunicado conmigo de ningún canal. Ya, están las puertas abiertas. Puedo decirlo. ¿Te gustaría? ¿Estás bien en televisión? Estoy bien en televisión. La verdad es que estoy bien. Siempre con ganas de hacer cosas nuevas, pero yo creo que esas cosas nuevas se pueden hacer dentro del canal. No necesariamente tiene que llegar otro canal a ofrecerme algo nuevo. Ahora, lo que pasa es que es bien perversa la tele. Tú, cuando trabajaste toda tu vida en prensa, a veces los mismos medios, tu propio medio y el resto de los míos te encasillan en, ah, él es periodista de prensa y ahí es muy difícil salir a veces. Ahora, últimamente, ya hay periodistas que se chasconean un poco más y logran salir de esa estructura. No sé, el repe con la Priscila, que siempre pertenecieron a la prensa, ahora están haciendo un matinal. Mira, nunca digas nunca. Si tú me dices, ¿te gustaría hacer un matinal? Y la verdad es que no lo sé. No lo sé. Gozo mucho más con una cobertura afuera. Creo que la gente me reconoce más por eso y yo lo disfruto mucho más que hablando en un matinal, por ejemplo. Pero no sé, siempre hay que evaluar los proyectos y ver qué puede llegar. Se gusta quizás más estar ligado a prensa, ¿no? No necesariamente. Creo que puedo cumplir una doble función. Y en algún momento ojalá llegue, porque no soy, al menos en mi vida, no estoy casado, no tengo hijos. Entonces, yo creo que soy más proclive a los cambios, a los desafíos, a arriesgarme tal vez en proyectos que tal vez no lleven a nada, pero me tienta un poco más esa faceta. Y así como puedo estar en un noticiero serio leyéndote una noticia, también me gusta mucho reírme. Y las veces que puedo, como en esta entrevista, por ejemplo, o en otras ocasiones cuando me invitan a algún programa, me encanta reírme y me encanta también mostrar esa faceta. No me gusta ser encasillado como, ah, el periodista está siempre serio con la corbata hasta acá, ¿no? Sí, eso. Y también un poco de lo que hablábamos delante, un poco de cómo encasilla a la gente o los mismos medios a los periodistas o a las personas en general. Claro. Porque más allá de ser como un rostro televisivo propiamente tal, ¿cachai? Hay una persona detrás que se levanta temprano, ¿cachai? Que se junta con los amigos en su terraza, ¿cachai? Que hace su carrete, ¿cachai? Como que de repente hay una visión como del famoso, que es como demasiado idealizado, ¿no? Ahora, yo creo, mira, de los lectores de noticias, de los conductores de noticias que hay actualmente en televisión, yo debo ser uno de los más jóvenes. El Toti tiene mi misma edad, pero hay unos que están hace muchísimo más tiempo, que ya son mayores, mayores que yo. Y a mí al menos, así, a mí me gusta reforzar también esa faceta más lúdica, más risueña. O sea, yo no tengo problema en hacer un asado acá con amigos y subir una foto a Instagram. No me molesta y creo que, de hecho, hasta sirve un poquito mostrar que uno no es siempre el personaje serio que está todo el día leyendo noticias.